No obstante la mala relación que tuvo el ex presidente Pedro Castillo y su premier Aníbal Torres con la prensa durante el tercer y cuarto trimestre del 2022, la presidencia del Consejo de Ministro PCM gastó casi 13 millones de soles en publicidad dirigida a medios alternativos de provincia a personas con permiso de difunción radial y hasta uno que otro afortunado profesor y candidatos alcaldes, tanto que en el tercero como el cuarto trimestre del 2022 el titular del Consejo de Ministro fue Aníbal Torres, quien fue posteriormente reemplazado el 25 de noviembre de dicho año por la congresista Betsy Chávez, hasta que Castillo dio el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre que lo sacó del poder. De acuerdo a la propia información otorgada por la PCM, la Secretaría de Comunicación Social asignó 2.917.962.51 soles como monto de los contratos suscritos en el tercer trimestre del 2022, es decir, julio, agosto y septiembre, pero ejecutó 4.836.444.55 soles para campañas de índole sanitaria. Lo que sorprende es que el dinero fue otorgado a medios transmitidos a través de Facebook, radios poco conocidas y dueños de frecuencias sonoras cuyos permisos estaban a punto de expirar. Por ejemplo, a Jorge Urribarri Rosa se le asignó un monto de 9.492 soles. Sin embargo, hoy es conocido como uno de los promotores en Cusco de la salida de la presidencia de la República, Dina Boluarte. Así también se encuentra en la lista Rob Evaristo Odar Alburqueque, conocido antiminero propietario de una radio en Bagua grande, a quien se le pagó 3.825 soles por concepto de publicidad. Otro caso es el de Abel Merlín González Vargas, ligado a la docencia básica y superior y es propietario de radio y TV en el Alto, Guayaga, en Tocache, a quien se le entregó 11.331 soles. De igual forma aparece Javier Chura, Sarmiento, como un docente provinciano al cual la PCM le pagó 18.054 soles.